Mientras tanto, un portal. ¡Sí! Y este portal es para una chaparrita. Muy guapa, Michelle. Vives nadando en dinero. Con esto todo lo arreglas. Me llena que chaparro si lo vas a... ¡Mírala ley! No puedo evitar mover el lombrito con esta canción. Mi Carmen y Michelle, estás buscando un hombre bondadoso, que sea empresario como tú. Y bueno, como tip, muchachos, los que le cantan al oído la enamoran, ¿eh? O sea, yo creo que este portal está de pelo, ¿sí o no? Mucho pelo por ahí. Muy bien. Antes que nada, Carmen, muchas felicidades. Gracias, Michelle. Te deseo que Dios te llene de bendiciones a ti y a tu familia y que la pases increíble. Muchas gracias. Y gracias por el regalito que me vas a dar. Sí, pronto verán qué regalito. Ya me dijo que me va a dar un outfit y que yo lo voy a escoger. Muchas gracias, Michelle. Y aquí está tu flechado, Alex. ¿Cómo se llama? Alex. Alex. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Alex. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? También muy bien. Gracias por venir. Oye, quiero saber qué simboliza para ti la palabra éxito. Éxito. Yo creo que es algo que todos los seres humanos estamos buscando y que día al día yo creo que lo vamos encontrando, ¿no? Ok. ¿Pero cuál es tu definición? Definición de éxito. Yo creo que cumplir, llegar a cumplir todas las metas, los objetivos que nos planteamos durante el camino de la vida y irlos cumpliendo poco a poco. Ok. Oye, mira, algo que se me quedó a mí mucho, uno de mis autores favoritos es Gladwell y dice que para que tú puedas tener algo bien con alguien, debes invertirle horas, horas para así forjar una experiencia. ¿Cuántas horas me dedicarías a mí? Pues mira, yo te dedicaría el tiempo que sea necesario porque también muchas veces si absorbes mucho el tiempo de una persona, ni tú haces tus cosas ni tampoco yo hago las mías. Entonces, dedicarnos tiempo, pero también a nuestras propias cosas. Ok. ¿Quieres que los amorosos pregunten? Sí. Sí. A ver, Ricardo. Hola, Michelle. La pregunta es para ti directamente. Michelle, todos sabemos que eres una chica muy letrada, muy inteligente. A Billie, muy guapa. Gracias. Pero también tenemos un problema ahí con tu actitud, ¿sabes? Sí. Y es que no te gusta cualquier chico. ¿Qué necesitarías hacer, Alexis? Alex. Alex. Para poder ganar tu corazón. No sé. A mí no cualquiera me enamora, entonces siento que me enamoraría su forma de ser y que me dedicara tiempo. Que te dedicara tiempo. Bebesita. Bebesita. Bebé, yo quiero preguntar algo. ¿Tú qué opinas de las mujeres que dicen ser tus amigas, pero le tiran la onda a otras personas con quien tú sales? O sea, que tú sales con alguien. A ver, yo no estoy hablando de mí. Sales con todos. Yo no estoy hablando de mí, o sea, yo estoy hablando para Michelle, o sea, que no es leal como amiga y te dice, no, yo no le tiro la onda y lo ves todo el día juntos. ¿Qué opinas de las mujeres así? Pues yo creo que para poder decir una cosa así hay que haber pruebas, antes de todo. Sí, hay pruebas. ¿Qué pruebas, Daniela? ¿Qué pruebas hay? Es que a Daniela le molesta que yo hable con Jeremy, pero pues Jeremy es mi compañero y tengo que hablar con él. Jamás ni lo ha agarrado, ni me ha abrazado, ni hemos hecho nada. Simplemente es mi compañero y me dijo que mis piernas son grasa, yo creyéndome super piernuda. Y Jeremy me dijo, no, tienes que hacer ejercicio, me está ayudando con una dieta. ¿Le estás dando una rutina de ejercicios, Jeremy? Sí. Sí, Carmen, quería intervenir porque últimamente he recibido regaños de parte de Daniela. ¿Regaños? ¿Regaños? Sí, regaños. Hasta por... ¿Qué regaña, Daniela? No, no, no. Mi insta directo empezó a decir que yo le había engañado, que yo había salido por fuera con Michelle, fuera del programa. Es que me dice que no se hablan, pero me dice, no, yo jamás... A ver, déjame terminar. ¿Pero tú lo quieres o cuál es tu problema? Espérate, Oscar, a ver que termine Daniela. O sea, dice que no se hablan, ¿no? Ok, a mí no me parece perfecto, pero en realidad me dice, oye, es que ¿qué crees? Que le preste mi celular a Michelle. Entonces Michelle no tenía celular y él se lo prestó. Entonces yo dije, para prestar un celular tiene que haber comunicación, tienen que haber hablado, tienen que haberse mensajeado. Entonces a mí no me mientas, mi amor, ya. Te voy a decir algo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Visto? Ya, todas las cosas que tú has visto, las has visto aquí. A ver, hey, Daniela. Las has visto aquí en el estudio, ¿verdad? Yo me he enterado de tus cosas por redes sociales. De hecho, te voy a decir algo. La vez que dije que no para la próxima cita, dije que no porque te vine del baño con Brian. Por eso fue que dije que no. Y te pregunté. Yo fui al baño y Brian fue al baño. No es como que nos hayamos venido. Y cuando llegaste te pregunté, ¿qué hiciste? ¿Me hiciste nada? Y yo te dije, no estabas con Brian. Pero es mi culpa que le has de pipí, igual que al mismo tiempo que yo. Ah, pero si no me lo dices, si no me lo dices. Se acabó, se acabó, se acabó. Aquí, aquí es el portal de Michelle. Oigan, y además es mi cumpleaños, háganme caso, ¿no? Exacto. ¡Y si dale! Oigan. Lo que sucede es que... Michelle, ¿que me digan los expertos algo? No, antes quiero finalizar esto. A ver, dime. Como es el león, cree que todos son de su condición, pero no todas las mujeres hablamos con alguien para besarnos o tener algo. Jeremy es mi compañero, platicamos de hasta ahí. Quedó claro. Mi príncipe, Juan Carlos Acosta. La carta dice para Michelle lo siguiente. Ella es una mujer con grandes secretos en su corazón. Hay que escumbrar, hay que llegar a su corazón. Pero esta podría ser una relación próspera para ambos. Juan Carlos. Algo que me parece muy interesante es las características que Michelle busca en una persona, la sapiosexualidad y los detalles y el tiempo. Sumamente importante. Jeremy y Daniela, creo que hoy estamos en un programa en el que queremos transmitir la forma correcta y la ideal para poder encontrar relaciones. A veces algunas actitudes de parte de ustedes pueden denigrar la forma del amor y la forma de encontrar una pareja. Algo cierto es que seamos personas maduras, con inteligencia y no busquemos el amor solo con el corazón y con las vísceras. Hay que utilizar neuronas también. ¡Bravo, Juan Carlos! Levantamos. Sí. Levantamos por tal. Y este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Bravo, Juan Carlos! Y combinan, ¿eh? Sí. Mira nada más. Eso es una buena señal. ¡Ay, cita! Yo confío mucho en los expertos, así que... Aparte de estar chaparrito, entonces sí. ¡Tenemos cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Y cita! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Tenemos tú y yo!